Hola, yo soy Brenda y el día de hoy vamos a pasar un diseño que habíamos hecho en Figma a HTML y CSS. Si no has visto el video, aquí te lo dejo para que puedas clonar este giro en Figma. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es, creo que yo tengo una carpeta aquí que se llama ejercicios, así que lo voy a abrir en VS Code, que es el editor que yo utilizo. Así que lo primero que voy a hacer es crear la estructura general de un archivo HTML5. Listo, tengo un plugin que autocompleta, entonces lo hace mucho más fácil. Ahora vamos a configurar rápidamente el title de nuestro ejercicio, que se va a llamar... Si no recuerdan, el giro que habíamos hecho es este, así que le voy a poner el mismo nombre. Fade Pro. Fade Pro. Ah, menos que. Fade Pro. Listo. Ahora vamos a crear primero... Bueno, en este caso todo el body tiene el color morado. Así que bueno, voy a crear un archivo CSS para empezar a agregar los estilos. EJERCICIO.CC Lo guardo y listo. Ahora lo voy a linkear al archivo HTML que tenemos con la etiqueta link. En este caso nuestro archivo CSS se encuentra en esta misma carpeta y es EJERCICIO.CC Listo, ahora ya están linkeados. Así que lo primero que voy a hacer es darle el color al body. Simplemente voy a seleccionar todo el body y le voy a decir que tengo background color. Me voy rápidamente a Figma. Y normalmente si eres desarrollador, tal vez solo tengas los permisos de ver sobre el archivo de Figma. Entonces en la barra del lado derecho. En la opción INSPECT es donde vas a poder ver todos los atributos CSS que tiene el elemento que esté seleccionando. En este caso voy a seleccionar el color del background que es este. Y lo voy a llevar al CSS. Listo. Ahora voy a previsualizar nuestro archivo HTML. Simplemente le doy clic derecho. Abrir con Google Chrome. Listo. Ya tenemos el color. Ahora vamos a empezar con la navbar. Y vamos a crear aquí un section. Section. Lo voy a hacer con una clase nav. Esta navbar, si la vemos como cajas, tiene el logo del lado izquierdo y dos botones del lado derecho. Entonces vamos a tener el logo. Podemos poner ese documento en esta misma carpeta para simplemente poner la URL. Pero igual pueden usar alguna herramienta de hosting de imágenes como Imgur, por ejemplo. Aquí tengo algunas imágenes que he ocupado. Entonces voy a Figma, selecciono la imagen que quiero exportar. La voy a exportar en este caso en SBG. Ah, no, en PNG porque Imgur, que es la herramienta que vamos a usar, no soporta SBGs. Entonces lo voy a hacer en PNG. Y le voy a poner logo, bien bajo, Paint Pro. Y listo, se fue a descargas. Entonces yo aquí en Imgur simplemente selecciono el archivo. Lo jalo. Y listo. Si yo doy clic, ahí está. Te lo da en distintas dimensiones. Entonces puedes usar este, o el pequeño, mediano, grande, dependiendo para qué lo estés ocupando. En este caso yo voy a usar este. Como uno de los más pequeños. Abro mi archivo y doy aquí. Listo. Entonces ya deberíamos ver aquí el logo. Ahí está. Y después está un div, ¿no? Con dos botones. Uno es el Outline y el otro es el Ghost. Entonces, como todos lo estamos haciendo con CSS, pues simplemente voy a crear una clase para cada uno de los botones. Pero como son un grupo, los meto dentro del div. Y dentro del div vamos a tener un botón que dice Join the Truth. Creo que dice esto. Y el otro dice Lovin. Ahí está. Entonces aquí vamos a nuestro Google Chrome. Ahí están nuestros dos botones. Y lo que vendría sería, antes que nada, ponerlos en la misma línea. Entonces, para eso el section tendrá que ser flex. Me voy a dar archivos CSS. .nav y le digo que tenga un display flex. Pues tenemos que refrescar la página cada vez que queremos ver un cambio. Listo. Ahora queremos que uno sea línea de izquierda y el otro a la derecha. Entonces le voy a dar un justify content and space between. Ahí, ahí, ahí. Refrescamos. Ahí está. Ahora. En general, el body no queremos que nuestro contenido llegue hasta los extremos. Entonces vamos a darle un padding o un width también podría ser máximo. Entonces a nuestro body le decimos un max width de mis 24 píxeles. Ahí está. Pero queremos que esté centrado nuestro contenido. No queremos que se ancle hacia el lado izquierdo. Entonces le vamos a dar un margin 0. Ahí está. Centrado. Perfecto. Ahora volvemos a nuestra nav. La nav bar creo que en Figma tiene una altura de 80 píxeles. Entonces vamos a darle también una altura de 80 píxeles. Yo algo que menciono mucho es que justamente Figma es solo una referencia. Si nos vamos aquí a Figma podemos ver que a veces los textos aquí en la parte de inspect. Pues tiene un line height por ejemplo con decimales o los márgenes a veces no coinciden exactamente. Listo. Ahora vamos a continuar con nuestra nav bar que tiene 80 píxeles de alto. Listo. Ya lo pusimos aquí. Pero pues está ahí. Están los 80 píxeles. Pero nuestro contenido está alineado hacia top. Entonces también le voy a dar un align item center. Refrescamos. Y ahí está. Listo. Solo nos falta quitar el borde. Volvemos al CSS. Le ponemos border. No. No queremos que tenga borde. Refrescamos. Y listo. Ahí está. Ahora nos falta el otro botón. Que es btn outline. Pues para hacerlo un poquito más rápido voy a copiar todos los estilos del botón anterior. A diferencia de que este sí tiene borde. Tiene un borde de un píxel. Sólido. Sólido. Y es del mismo color que el texto. Así que. Falta el gatito. Listo. Ah. Pero no se nos hemos puesto nada. Entonces regresamos a nuestro botón. Le ponemos la clase. Btn outline. Listo. Listo. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Perfecto. Lo que está variando ahorita es la tipografía. Entonces aquí creo que teníamos inter. Y pues no. Por default este. Chrome nos va a poner las del sistema operativo. Entonces. Vamos a continuar y al final hacemos la parte de la tipografía. Este sigue nuestro h1 en este caso. La napbar. Listo. Ahí está. No necesita más ajustes. Ahora nuestra siguiente sección. Pues como tal. Sería el hero. Aquí. La napbar como tal. Pues no está fija. Entonces. Cuando scrollean. Ahorita solo vamos a hacer el hero. Pero si las personas. Los usuarios scrollearon. Pues se movería con todo el contenido. Si lo quisiéramos fijo. Simplemente agregamos. El atributo. Position. Fixed. Así que vamos a seguir con el hero. Que lo primero va a ser nuestro h1. Que dice. Nos vamos a figma. Copiamos aquí al lado derecho del texto. Para no hacerlo tan manual. Up. Listo. Master of business. Master de business. Listo. Refrescamos. Y ahí está. Solo que es negro. Aquí tenemos dos opciones. Darle una clase al h1. O decirle que el h1 de section tenga ciertos atributos. Le voy a poner una clase. Simplemente para que podamos diferenciarlo de forma más sencilla. Su nombre es title. Title. Es de color blanco. Si no mal recuerdo. Blanco. FF. Sí. Blanco. Tres. Tiene un font size de. Aquí está al lado derecho. 72 píxeles. 72 píxeles. Y tiene un. Volt de 700. Form. Wait. 700. Listo. Ahora refrescamos. Perfecto. No es la tipografía. Es correcto. Pero. Todo nuestro contenido es centrado. Así que. Podríamos decirle a section. Que es entre todo. Todo su contenido. Vamos a dar también una clase. Y se puede llamar. Hero. Y nos. Regresamos al. CSS. Punto hero. Va a tener. Un text. Align. Listo. Ahí está. Ahora. Un pen. Nos falta un pen. Nos. Volvemos a. HTML. Abrimos una etiqueta. P. Regresamos a Figma. Copiamos el texto. Y regresamos a nuestro editor de código. Ahí está. Que nos falta. Ahí está. Ahí está. Pero. Otra vez. Nos. Robamos el color. Y tiene un tamaño de 24 píxeles. Entonces. Igual. Le voy a poner una clase. Que se llame. Slogan. Y punto. Slogan. Va a tener. Un font size. De 24 píxeles. Y un color. De este color. Listo. Volvemos a Chrome. Ahí está. Ahora. Los márgenes. No son iguales. Que en Figma. En Figma. 32 píxeles. Mientras que aquí. En el navegador. Tenemos como. El doble. Aquí está. 59. Y acá. 24. Entonces. Si ven aquí. Aunque el P. Tenga un margen. Se. Se empalma. Con el margen del H. Entonces. Simplemente. Vamos a. Decirle. Que. Slogan. No va a tener. Ningún margen. 0 píxeles. Mientras que. Title. Va a tener. Un margin bottom. De. Ah. ¿Cuánto era? 32 píxeles. Listo. Volvemos a Chrome. Y ahí está. No nos falta. El. El. Padding. En general. De todo nuestro contenido. En este caso. Son. Si nuestro. Napper. Fuera fija. Pues serían. 160. Ahorita no lo es. Entonces. Son. 80 píxeles. Entonces. Hero. Tiene un padding. Top. Top. De 80 píxeles. Ahí está. Listo. Ahora. Tenemos. Que. Trabajar. Nuestro botón. Como primario. Un texto. Y los. Pequeños. Avatars. Que tenemos. Ahora. Vamos a. Crear. Nuestro botón. En sí mismo. Estos tres elementos. Son un grupo. Así que. Los voy a meter. También. Dentro de un div. Que se va a llamar. Subscribers. Subscribers. Listo. Tiene un botón. Primero vamos a trabajar. Como la estructura. Tiene un botón. Que dice. Join. The travel. Después. Tenemos un texto. Y una lista. De avatars. Entonces. Voy a poner un p. Que dice. 319 plus. Y después. Un. Una lista. De avatars. Entonces. Voy a. Ponerlos. Dentro de un div. Y dentro. Va a haber otro div. Con clase. Avatars. Listo. Ahora. Ponemos la foto. Ahí. Ya tenemos. El botón. Seguramente. Aquí. Y. Aquí está nuestro texto. 319. Primero. Vamos a hacer. El botón. Volvemos al CSS. Nos vamos acá. Junto con los demás botones. Es nuestro primario. Así que lo voy a poner arriba. BTN. Primary. Ahora sí. ¿Qué tiene este botón? Voy a reciclar. Además. El color. ¿De qué color es? Blanco. Sí. Es blanco. 1, 2, 3. El background. Es una gradiente. Entonces. Voy a ir rápido aquí. Ah. Pues. Figma. Vamos rápido. Figma. Damos clic en el botón. Y aquí está. Linear gradient. Vamos a ver si se puede usar así directamente. Background color. Linear gradient. Bueno aquí está el color de la gradiente. Vamos a asignarle los estilos a nuestro botón. Que es BTN Primary. Listo. Ahora vamos a ver si funciona. Ahí está. Listo nuestro gradiente. Ahora nos falta el border radius. Que es border radius. 20 píxeles. Ahí está. Y nos falta el icono. Y podríamos bajarlo directamente de Figma. O crearlo dentro del botón. Vamos a ver. Nuestro botón. Si quisiéramos hacerlo aquí adentro. Tendría. Un pequeño spam. Un spam. Que adentro tiene una imagen. Que en este caso va a ser nuestro arrow. Me voy acá. Aquí está. Lo voy a exportar. Export. Y ya se va a ir a descargar. Obviamente. Voy a regresar a Inboard. Que es la herramienta que estamos ocupando. Y nos vamos a descargas. Es icon arrow. Lo traigo. Copio el link. Ahí. No se ve. No se bloque. Pero ahí está. Vamos a pegarlo. A ver si funciona. Y vamos a volver a... Ahí está. Tiene una calidad... Muy dudosa. Así que voy a regresar aquí. Lo voy a exportar en 2X. En este caso en Figma. Puedes elegir tanto el formato en el que quieres exportar. Como el tamaño. Puede ser 3X, 4X. Lo voy a guardar. Reemplazamos. Y voy a venir a Inboard. Lo voy a quitar. Porque esto ya no lo voy a utilizar. Y voy a arrastrar el otro icono. No se nota mucho la diferencia. Pero vamos a ver acá. Listo. Volvemos al archivo. Y... Mejor, mejor. Ahora. Este spam. Vamos a poner una clase. C... Icon. VtnIcon. VtnIcon. Lo voy a CSS. Y lo voy a poner cerca del botón primario. Que va a ser VtnIcon. Que va a tener un background. Color blanco. Va a tener... Un width. De... No recuerdo acá. 32 píxeles. Un height de 32 píxeles. Y un border radius de 16 píxeles. Ahí está. VtnIcon. Pero... Para poder tener la imagen adentro. Voy a tener que transformarlo en un... Diff. Ahí está. Pero pues no está centrado, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que... El... VtnIcon. Que la imagen que está dentro de VtnIcon. Tenga un width. Creo que de... 16. No estoy segura. 24 píxeles. Y vamos a ver qué tal. Ahí está. Y además este es entrada, ¿no? Entonces al width le voy a dar un display flex. Y un align items center. Y un justify content center. Ahí está. Volvemos. Listo. Pero nos faltó la opacidad. Entonces aquí voy a cambiar el blanco por un RGBA. Que va a tener... 255, 255, 255, 255, punto... Ahora vamos a Figma. Capacidad tiene este círculo. Esta elipse 20%. Punto 2. A ver. Vamos a ver. Listo. Pero ahora tenemos que hacer que se pongan uno al lado del otro. Entonces al padre también le voy a dar un display flex. Y un align items center. Listo. Ahorita lo alineamos junto con sus hijos. Ahora nos falta... Listo. Nuestro botón ya está. Un poquito raro. Pero... Ah. Nos falta ahí un pequeño gap. Un pequeño margen. Entre dos elementos. Que según recuerdo eran 12 píxeles. Sí. Correcto. 12 píxeles. Listo. Volvemos. Refrescamos. Y ahí está. Ahora. Nuestra sección subscribers. Ya me voy a ir a la parte de abajo junto con el hero. Subscribers. Subscribers. Tiene un margen hacia su hermano de 40 píxeles. Tiene un margin de 40 hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a poner así. De 64. Perdón. A los lados 0 píxeles y 64 píxeles y 0. Más bien aquí va a ser auto para que se centre. Y esto hacia abajo 64. Ahora volvemos a ver si funciona. Listo. Ahora. Como va a tener varios hijos al mismo nivel. Va a tener que tener un display flex. Un justify content center. Así. Listo. Los hijos andan por ahí. Ahí están. Pero tiene que ser blanco. ¿Verdad? Así que le vamos a dar el color. White. No necesitas poner el RGB. Puede ser directamente el color. Y ahí está. Listo. Pero el tamaño de este elemento es 32 píxeles. Y tiene un volt más alto. Como es el único texto lo voy a hacer directamente aquí. Font size. 32 píxeles. Y por favor un font. Width. Weight de. 800. 800. Sí. 800. Listo. Ahora lo que lo debe estar empujando es el margen de el p. Porque es un p. Recordemos. Listo. Ahí está. Entonces rápidamente le podría decir. Punto subscribers p. Dale un margin. Cero. O lo podría transformar en un spam. Que tal vez es mejor opción en este caso. En vez de un p. Va a ser un spam. Y así le quitamos default todos los margen. Listo. Ahora nos falta el grupo de. Ah. Error. Error. Que no había visto aquí. De nuestro botón. De lado derecho. Le quitamos el padding. Porque. Queremos que esté justamente a 4 píxeles del icono. Entonces se lo voy a quitar rápidamente. Voy a regresar a btn primary. Y donde le dije padding. Ahí está. Cero hacia arriba. Hacia la derecha 4. Hacia abajo 0. Y hacia la izquierda 24 píxeles. Ahí está. Ahora sí. Se parece. Si eran 4. Si eran 4. Listo. Ahora nos faltan los avatars. Entonces a este div. Simplemente le voy a poner. Clash. Avatars. Avatars box le voy a poner. Para no confundir. Y ahora. Tengo dos opciones. Poner la clase avatar. Con todos los atributos generales. Y poner sobre línea las imágenes. O. Todos. Ponerlos en CSS. Clases diferentes para cada avatar. Entonces. Lo voy a hacer aquí. Para que también ocupemos. Los estilos sobre línea. Entonces vamos a tener. 5 avatars. Avatar. Correcto. Entonces. Punto. Avatars box. Tiene que tener un display flex. Que están uno al lado del otro. Y cada avatar. Va a tener. Una altura de 40 píxeles. Va a tener un width de 40 píxeles. Un height de 40 píxeles. Y un border radius de 20 píxeles. Porque es un círculo. Y también tiene un borde. De 2 píxeles. Si no me recuerdo. Solid. Y el color. Pues podemos ir a Figma. A confirmar que es el mismo. Así es. Es el mismo. Aquí está. Border. 2 píxeles. 2 píxeles. Que es el nombre que le pusimos al color. Listo. Y aquí. Ahí están. Ahí están. Solo que. Pues no tiene nada adentro. Así que no se ve nada. Le voy a dar rápidamente. Va por un color white. Para que podamos verlos. Y listo. Ahí están. Pero pues. Nos enciman como queremos. Entonces. A cada avatar. Le voy a decir que tengo un margin. Left. De. Vamos a regresar a Figma. A ver. De 8 píxeles. Menos 8 píxeles. Ahí está. Para que sea negativo. Y se enciman. Listo. Que se ve un poco. No. Si se ve igual. Listo. Solo nos falta. Poner las imágenes. Y en segundo lugar. Pues darle los marcones correspondientes. A los elementos de la sección subscriber. O del grupo. Ahora. Avatar's box. Puede tener. O más bien. Mmm. Mmm. Subscribers. Es todo. Avatar's box. Puede tener un margin. De. 12 píxeles. 12 píxeles. Listo. Ahora vamos rápidamente con. Las imágenes. Tendría que exportarlas. Desde. Figma. Aquí están. Nombre de la foto. Pixels. Punto. PNG. Miren. Figma. Ya. Hostea. Las imágenes. A ver. Vamos a probar. Si podemos usarla. Directamente. Desde aquí. Vamos a ver. Nunca la había probado. Nos vamos a ir aquí. Al primer avatar. Abrimos la etiqueta. Style. Slide. Y le ponemos. Background. Image. U. Arrel. Uy. Muy grande. Vamos a ver. Uy. Sí funciona. Sí funciona. Ahí está. Bueno. Ya Figma nos cerró el trabajo. Lo voy a hacer aquí. Nada más. Por fines prácticos. Pero en realidad. Tendrás que tenerlo. En tu proyecto. O hostearlo. En un. Servicio. Este. Como. Imgur. U otra herramienta. Pero. Está ahí. Solo que. No está centrada. Entonces le voy a dar. Un tamaño general. Que es. Background. Size. Cover. No quiero que. Sea tan grande. Ahí está. Y. Background. Position. Center. Para que quede. Centradita. Nuestra imagen. Ahí está. Listo. Bueno. Vamos a. Hacer este hack. Por ahora. Para no tener que exportar. Todas las imágenes. Listo. Nombres. Links. Muy largos. Volvemos acá. Style. Background. Images. Url. Paréntesis. Comillas. Bien. Y pues ya. Todos comparten. La parte. Del tamaño. Del background. Etcétera. Probablemente. La imagen. Es muy grande. También. Por eso. Se tarda. Tanto. En cargar. Justamente. Porque cuando subimos a Figma. No. No pusimos mucha atención. En la calidad de la imagen. Pero pues ya en el website. Pues si puede ser. Puede pesar demasiado. Se recomienda que no pesen. Más de 500 kilobytes. Dependiendo de imagen. Pero. Unas de este tamaño. Deberían de pesar a lo mucho. 50. 70. Este kilobytes. Tal vez 100. Pero bueno. Ahí tomamos nota. Esto es para. Fines. Prácticos. Tata. Style. Pegamos. Listo. Volvemos a. Nuestra página. Voy a cerrar. Todas las. Las imágenes. Y. Cargamos. Listo. Ahí están. Ahora. Pues para no. Tener que. Este. Instalar. La font. O buscar el archivo. Voy a poner una. Genérica de sistema. Le voy a decir. Que el font family. Va a ser. Igual. Y lo tiene. Inter. No. Este. Avenir. No. System. Apogo. Ahí está. Mejor. Ahora. Vamos a darle. Margen. Al spam. Que era. 32 píxeles. A la izquierda. O el. Lo quito. Ese. Ese. Margen. De. Avatars. Box. Y se lo doy solo al spam. Para que el spam tenga los márgenes tanto derecho como izquierdo. Entonces le voy a decir ok. Punto. Subscribers. Spam. Dale un. Margen. Hacia arriba. 0 píxeles. Hacia la derecha. 12 píxeles. Hacia abajo. Y hacia la izquierda. 32 píxeles. Ahora sí. Sí mira. Las imágenes pesan demasiado. Entonces eso es algo que. Obligatoriamente tendremos que optimizar. Ahora nos falta. Solo el frame. Voy rápidamente a YouTube. A poner. El frame. La canción que me guste. Vamos a ver que hay por aquí. Shangri-La. Voy a clicar aquí en compartir. Insertar para que nos dé todo el frame. Copio. Y nos vamos. Aquí a nuestro HTML. Después del grupo de subscribers. Vamos a tener un iFrame. Vamos a ver cómo se ve de entrada. Y listo. No es tan grande como queríamos. El nuestro es de. 7.96 por 4.55. Entonces ya de faul. El iFrame trae un tamaño. Entonces lo vamos a modificar. 7.96 por 4.55. Listo. Y como ya habíamos entrado. Todo el contenido del hero. Pues automáticamente se centra. Solo nos falta el box shadow. Cerrar este. Ahí está. Box shadow. Aquí está. Simplemente le voy a dar copiar. Y nos vamos a ir al iFrame. Voy a crear una clase para nuestro iFrame. Que se va a llamar intro. Video. Video. Y acá lo voy a poner. Con tu video. Tiene un box shadow. De estas características. Vamos a ver. Listo. Ahí está. Obviamente la imagen no es la misma. Es un video. Externo. Pero ahí está toda la estructura. Ahora. Por. Accesibilidad. Y buenas prácticas. A cada. Imagen. Le vamos a crear un atributo alt. Que describa. La imagen. Esto va a ser. Paint. Pro. Logo. Pues otra imagen. Que tengamos por aquí. Esta. Que está del icono. Alt. Alt. Arro. Icon. Listo. Y después. Esto. Estas son todas las imágenes que tenemos. Y si en dado caso. Por ejemplo. El icono no se llega a mostrar. O el logo. Estaré mostrando a nuestros usuarios. La descripción. Del elemento que debería estar ahí. Listo. Ahí está nuestro hero. Claro que si usas un framework. Frontend. Como react. O como view. Pues. Por ejemplo. El avatar. Serían un componente. En sí mismo. En donde. Simplemente por props. Vayas actualizando la imagen. Los botones. Lo mismo. Pero bueno. Aquí estamos. Trabajando de forma rústica. La forma más fácil. De pasar ese. Ese giro de Figma. A HTML. Y CSS. Así que. Si te gustó. Dejame en los comentarios. Y si quieres que clonemos. Una página en específico. También. Y lo haremos en los próximos videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!